¡Hola! Déjenme contarles una historia, tengo que seguir sacando ropa, pero hablamos de eso ahora Voy a seguir depurando el clóset, ustedes saben que mi clóset entero se va Estoy yendo por partes, pero vamos a eso ahora Señores, nada, llegué del gym, o sea, tengo ropa así de entrenar porque llegué del gym Y en lo que salí del gym y todo eso, fui a buscar un paquete Y luego fui al supermercado, en el supermercado déjenme contarles esta historia Me encuentro un señor en un pasillo que yo estaba Se veía que era asiático, no supe diferenciar Luego supe que sí que era chino Y se para y me dice, literalmente yo escuché Voy a ponerlos por acá, para contarles mejor y estar más cómoda Ok, literalmente así, con el outfit que tengo Yo escuché que él dijo, la salsa china Yo supuse que él me estaba preguntando en qué pasillo estaba la salsa china No mi amor, eso no es lo que él me estaba diciendo Él volvió a decir, la salsa china Y yo traté de decirle donde estaba la salsa china Pero no era la salsa china, él me dice que si yo tenía familia china Y yo, o sea yo me olí de la risa Porque yo le dije, ah no, yo no tengo familia china Y me dijo tú, igualita china Los ojos, la boca, todo Realmente yo no creo que tengo un pelo de china No sé si quizás el outfit de hoy O sea puede ser Pero yo no tengo nada chino, primera vez Primera vez, pero lo que me dio risa es que no importa si yo tengo algo chino o no tengo algo chino Lo que me dio mucha risa fue que yo juro que yo escuché la salsa china Me dio pena después Entonces, estaba en el supermercado Porque hoy Yo tengo unos días que aquí como que es muy típico Comer arroz El dominicano come arroz casi a diario No vamos a generalizar, porque yo no soy de las que come arroz diario Pero es como muy cultural aquí Hacer arroz, habichuela, carne, cosas así Realmente yo no Porque nunca he sido muy de eso todo el tiempo Pero justamente tengo unos días comiendo Arroz, habichuela y carne Porque mi mamá me hace O también la mamá de mi novio Entonces yo hoy quería otra cosa Así que compré una lechuca Compré tomate Vamos a ver que me voy a poner hoy de mini chef Según yo Yo iba a ir a comprar comida en la calle Pero dije no Sé consciente Cocina, cocina, cocina algo tú Algo que te guste Y que sea bueno Entonces compré Ah, compré un pote ahí Porque Con un tema ahí Del ketchup Ketchup Aquí es un ketchup Ketchup Ahí compré un pote Esta agua Carbonatada de La Croix Son muy buenas No encontré la de ¿Cómo que se llama? La de sandía Pero no importa Voy a probar esta Que yo creo que la probé la de naranja Pero sí, tengo esta La voy a poner arriba Porque me la voy a beber Y compré carne Para hamburguesa Y ustedes dirán ¿Dónde está el pan para hacer la hamburguesa? Voy a hacer una hamburguesa Saludable sin pan La voy a hacer con lechuga No sé O sea, yo vi algunos pares Pero como que no me llamó Y no quería comprar un pan blanco Porque no era la idea Y quiero bajarle un chino a los carbohidratos Estoy comiendo demasiado carbohidratos No es no comerlos Pero me estoy pasando un chino De la raya Entonces decidí Hacerme mi hamburguesa saludable Compré una carne que tiene Hongos Y tocineta Dentro Por eso no compré tocineta aparte Pero a mí me encanta esta bolada de tocineta Así que debí Y en la nevera tengo lo que me falta Queso Cebollita Que le voy a poner Entonces Vamos a la obra Con la hamburguesa A ver qué tal A ver Si sale bien Este experimento Pero yo no he hecho nunca una hamburguesa Sin pan Las he visto un montón Porque ustedes saben que eso está por todos lados Pero yo no la he hecho Así que vamos a ver Voy a sacar mis sazones A echarle a esta carne Le voy a echar Solamente Pimienta Ajo Y sal Todo lo que le voy a echar Y la voy a poner sal Y la lechuga La voy a poner en agua Con un poquito de bicarbonato Que eso limpia todo Tengo mi carne Que no he prendido el fuego Pero voy a A ponerle lo que le quiera poner Yo uso esta sal parrillera Creo que queda muy buena Son como Trocitos de sal Más enteras Le pongo Luego le pongo El chin de ajo Un chin bastantico De ajo Y le pongo la pimienta Listo Ahí está Ahí le puse la pimienta Ahora cocinar Piqué una cebolla también Que le voy a poner limón En lo que hago la carne Para que vaya Marinándose con su limón O como se diga Me voy a poner el limón entero Mientras tanto Que yo hago esto Doña Lana Está chismoseando Como todo día Por eso es lo que yo puse Esa puerta Una puerta para niños Yo tuve que ponérsela a ella Miren como está chismoseando Eso esperando Que suban por ahí A trasladrar Antes lo hacía Ahí Se ponía histérica Y una vez Así de histérica Como se puso Se lastimó una pata Porque ella se pone De verdad que no Que nadie puede pasar por ahí Entonces se lastimó una pata Y por eso yo compré Esa puertica Que eso se quita y se pone Se ajusta ahí Con las rueditas No tienes que clavar Ni nada En Amazon Y son para niños Y también para mascotas Entonces eso ayuda Que ella Ya no se ponga tan histérica Como se ponía cuando salía Ahora ella espera ahí Si bien alguien ladra Pero por lo menos Aquí no se hace daño Porque literal Allí ella quiere comerse la gente Y morirse Y tirarse Y una cosa loca Por eso hay puerticas En mi casa Hay dos Hay una aquí Y una en otra habitación Que yo la utilizo Cuando estoy trabajando Y tengo demasiadas cosas Tira en el piso Para que ella no venga A llevarse cosas Etcétera Porque ella es especialista En robar cosas Y en todo este tiempo Que yo estoy hablando Ya está ahí Vigilando ¿Qué es lo que tú vigila? Para que te dé algo de comer Para que te dé algo de comer Pues yo no estoy haciendo Nada que tú puedas comer Ahora mismo cebollita Tú no puedes comer cebollita Pollito Pollito es mi favorito Mami Miren mientras se hace mi carne Les muestro El Instagram Que estoy utilizando Para el bazar Miri Closet Sale Solamente ropa nueva O sea que saqué Literal de la funda Me probé para un video Y ya Entonces aquí están las piezas Son piezas que me gustan Que están bonitas Que tienen buena calidad Ustedes saben que yo siempre Me preocupo por elegir Buena calidad para los videos Y leer reseñas Y todo eso El tema es Que hay cosas Por ejemplo Que tengo parecidas Por ejemplo Este vestido Que me gusta Es muy lindo Es bellísimo Pero yo tengo uno Similar Entonces quedármelo ya Sería tener más cosas ahí Este es bellísimo También Pero cada vez que voy a salir Escojo otra cosa Ese está forrado En los senos Abajo Todo Es súper lindo Esos dos son de copchi Miren ese conjunto también Todo eso Está en la página publicado Todo eso Hay cosas súper lindas Miren ese Ese lo saqué Porque está un poquito corto Yo soy alta Me quedó un poco corto Miren ese Ese me dolió Miren la espalda Qué belleza Es una belleza Hay una luz que no sé De arriba Pero miren Es una belleza Ese vestido Hay muchas cosas La verdad Miren ese bustier Bustier Como le quieran llamar Bueno no es un bustier Es como un top Aterciopelado con encaje Bello Y en talla bello Pero tengo varios similares Miren esto también El pantalón La blusa Hay un montón de cosas Este miren este La blusa es hermosa Este Está chulísimo Para noche Para salir Este es el Instagram Que tengo hermoso Por si quieren ir a checarlo Este está forrado No transparente Miren la espalda Qué bonito Es mejor para alguien Más bajito que yo Este es chulísimo Solo hay que plancharlo Yo no lo planché para la foto Pero miren Tienen etiqueta y todo La mayoría Ya saben Entonces sí Hay muchísimas cosas Muchas muchas cosas Súper lindas El tema es que Trato de hacer espacio En mi closet Hacer espacio De cajas Cosas que Están ahí Que no estoy utilizando Pero esas fueron Todas las fotos Que logré hacer el otro día Cuando les estaba haciendo El otro vlog De De lo que iba a depurar Hoy quiero ver Si puedo depurar Ropa de jean Que algunos de ustedes Me han estado pidiendo Pero sí Hay un montón de cosas Miren Miren ese Ese es buenísimo Súper buena calidad Súper buena calidad No me lo quedé Ah no tengo segunda foto De ese que es raro No me quedé con ese Porque Me quedo un poquito ajustado Arriba Miren eso Qué belleza Está súper lindo Para verano Este Me encanta Está súper lindo Porque trabaja en oficina Si te lo quieres poner Con una camisa Por debajo Hay trajes de baño También Un montón de cosas Así que ya saben También saqué Algunos pantalones Que los saqué No me acuerdo si fue Antes de ayer Pero saqué Algunos pantalones Jeans Saqué short Que los short Yo los puse en la historia Y ya se llevaron dos Pero quedan Y pantalones largos Bellos Que no me los quedo Porque están ajustados Y tampoco O sea Ya yo estoy Así como el plan De lo que no me entra Fácil y rápido y flojo No me lo quedé Yo estoy como Ok Voy a coger lucha Para subirme Se va A ese nivel Hoy Como les dije Voy a ver si saco La ropa de entrenar Por lo menos Algunos sets Que yo sé de memoria Que No me los voy a quedar Es lo que voy a hacer hoy Espero Que me dé el día Porque viene gente También a ver la ropa Entonces Creo que O sea Gente de la familia Porque no estoy recibiendo Gente que no sabe la familia Porque yo no sé Yo no puedo recibir a todo el mundo Porque también puede ser un peligro Entonces Hoy viene gente De la familia A checar unas cosas Y si me da el tiempo Yo saco la La ropita de entrenar Por lo menos parte de ella hoy Y bueno Aquí yo tomo mi carnita Realmente nada Del otro mundo complicado Lo que voy a hacer Es ponerla a un lado Voy a buscar Lechuga Las más bonitas Ok Si llena de agua Mi amor Llena de agua Vas a cubrir Debe sacarla Antes de escurrirla Y luego hacer esto Pero bueno Como yo soy yo Verdad Y hago la cosa como quiero Pues aquí estamos Entonces voy a poner mi lechuga Ahí No sé si sea demasiado Poner dos Pero yo voy a poner dos Una pecelada Y una pecelada Luego así salvajemente Ay mi carne Parece que está suave Qué bueno Está como Que se despedaza Tomático por acá Vamos bien Vamos bien La cebollita Que para eso fue Poner unos cuantos Aros de cebolla Bueno a mí me gusta la cebolla Así que luego voy a poner Un buen de cebollita Literal Me gusta la cebolla Siempre me ha gustado La cebolla Yo por vaga A veces como que no la preparo Pero me gusta Voy a poner un poquito De ketchup Yo tengo uno Sin azúcar Entonces Me gusta mucho el sabor Luego le pongo Otra vez Sus dos capas De lechuga Aunque ahí hay Suficiente ya Yo creo Pero bueno Sí Le voy a poner otra No está tan lindo Pero va a saber bien Pero yo lo voy a agarrar Y me lo voy a comer Y eso va a ser bueno Y bueno como yo nunca había hecho esto Ustedes tienen que ver mi cara Cuando yo me lo como A ver si es verdad Cuando yo lo pruebo por lo menos A ver si es verdad Que esto sabe bueno O yo les estoy mintiendo Voy a agarrarlo así Como una hamburguesa Ay mi amor Esto huele A hamburguesa Miren O sea Un lechugo Una lechuga que anda Déjenme yo Meter la lechuga por ahí Por allá Y vamos a probar Demasiada lechuga Pero está buenísimo La carne quedó demasiado buena Demasiado buena Esa carne de hongo Hongo tocineta Con la sal Y un ching de picante Que le puse Se me olvidó decir Es verdad Tiene que buscarle la vuelta A la vida Y no quejarse Porque esto está buenísimo Buenísimo Ni falta que me hace el pan El tema únicamente fue la sal Baja la cantidad de lechuga Que yo le puse Pero fuera de eso El sabor de la carne La cebolla Todo está absolutamente Demasiado bueno Así que me voy A disfrutar Mi hamburguesa sin pan Y hablamos un rato Les cuento que Tengo una orden Con estos paquetes Entonces lo que voy a hacer Es prepararlos Primero doblalo bien Porque cuando yo me lo medí No los doblé bien Pero Son cinco cositas Esto como de tirarse Arriba del traje de baño Hay un crop topcito De encaje transparente Un set de dos piezas Que se lo subí de último Ya se lo llevaron Un vestidito blanco Que está bello señores Viene forrado No transparente No nada Yo no me lo quedé Porque es corto Y este no me lo quedé Porque siento que es para alguien Un poco más bajita que yo Pero eso es un enterizo bellísimo Que yo ya quité la foto De Instagram Porque estoy sacando Las fotos De las cosas que no están Para evitarme el problema De que una pieza Quizás No sé Se pueda vender dos veces Cosa que no creo Porque tengo buena memoria Para esas cosas Pero para evitar cosas Las estoy borrando Entonces Le voy a poner este regalito Dependiendo así Voy a tratar De poner alguito En los paquetes O sea si puedo Claro si hay Aquí encontré Entonces voy a poner Este labial mate Que son muy buenos A mí me gustan mucho Y por aquí tengo Mi kit Para hacer entrega Esto fue gracias A mi hermana Entonces estoy feliz Con esto Porque tengo fundas Miren funditas De diferentes tamaños Tarjetitas Tengo para facturitas Entonces voy a empaquetar Esto todo lindo Con estas funditas De rosas Que dicen Thank you Amo 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 Yo no tenía Esas funditas Por eso estoy así Como emocionada De preparar el paquete Así súper bonito Con su tarjetita Facturita No necesito factura Aquí Ah esa es la de De mi hermana Yo estoy amando Todo Todo me lo mando Lo voy a llenar Lo voy a llenar Porque por diversión Miren lo que estoy Haciendo ahora Es doblando bien Las piezas Y asegurándome De que cada pieza Este intacta Que no tenga Ningún hilo afuera Que esté perfecta Otra cosa Que quería mostrarles Por ejemplo Este set Igual que este set Y casi todo Lo que he puesto Que hasta forrados Están No puse nada Que sea transparente Que esté de mala calidad Miren este O sea Eso no se transparente Y aún así Tiene su forro En la parte de abajo Entonces las cositas Están súper bien Tiene su sierra atrás De buena calidad Trato de De poner cosas buenas Para el bazar Miren el topcito acá También Qué buena tela Tiene Tiene sus esponjitas Acá Y adicional a eso Este trae unos tiritos Por si no lo quieres Usar así Estraple Entonces Simplemente me estoy Asegurando Miren forrado También por dentro Bueno Que se siente suave Esta tela Entonces simplemente Me estoy asegurando De que cada pieza Que les vaya a llegar Llegue bien Que todo esté Perfecto Poniendo sus cositas Donde van Y todo Le escribí Gracias Le puse Este labial mate De Chiclan Que lo voy a meter En el paquete Y Por si acaso También cualquier cosa Puse una facturita De lo que hizo el total Ya porque tenía factura Y quería usarla O sea necesitaba usarla Yo pensé que no iba a entrar Porque eran unas cuantas cosas Pero lo organicé Y doblé también Que miren a eso Me gusta Tenemos esto listo Voy a poner el nombre Por acá Y ya Ahora miren esto Tenemos una grave obsesión Con los globos En esta casa Yo solo se lo doy Como bajo Mi supervisión Porque debería Deja poner histérica Muy loca Entonces ¿Por qué lo explota? Porque su propósito Es explotarlo Entonces Después que ya lo explota Yo lo que hago es que Me llevo el restante Así que vamos a dárselo Ay 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 Quité esa mesa de ahí Es un peligro Ay 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 Es un peligro Ah Ya lo explotó Ya Y ya viene por otro Quiere otro Así Así no Mija Miren Esto fue lo que Saqué hoy No pude sacar más cosas Porque es que tengo Trabajo pendiente Entonces Saqué una chaquetita Blanca Esta faldita Esta lana Curio siendo todo Esta faldita Que queda súper bonita Miren qué bonita Entonces saqué Esa Básicamente Como que Short Y cosas así Fue lo que Saqué hoy Esta Que es una faldita Pantalón Ya lo subí a la página Y todo Al Instagram Yo les dejo el Instagram Aquí debajo Saqué ese short Saqué este negro Miren qué bonito También está Este Está este otro Estoy tratando de sacar así como por parte Y todavía no he ido al clóset O sea yo les dije que todavía no he ido al clóset ¿Verdad? Ya ustedes saben Ok Esos son los shorts Que saqué hoy Voy a meterlo en sus honditas Pero Bueno Miren este vestido Este está súper lindo Porque se puede poner un camiseta debajo Y queda muy lindo Tiene unos broches delante No es tan chiquito O sea Size S Pero como que no es chiquito Sino que Es un poquito amplio Este de acá Que este es Súper alto Tira un montón Y tiene un rotico aquí Este también Miren este Qué bonito Ese me encanta Esto lo saqué porque Este y otro Que ustedes van a ver Miren Ese Miren qué bonito Está demasiado bello Demasiado demasiado bello Súper alto Tiene su etiqueta y todo pegada Lo que pasa es Que De ahí abajo Como que Me da brega subirlo Entonces no A mí me gustan ya los pantalones Que no me den brega Que yo me lo ponga Y me lo O sea me lo subí Y me lo bajé rápido Entonces aquí estos Que son como mom jeans Miren qué lindo está ese Ese viene roto Ese es XS Es el tema Que estos cuatro Son XS Entonces como que No le van a servir A todo el mundo Pero son bien bonitos Miren ese O sea mi favorito Miren ese color El roto lo tiene ahí abajo solamente Y miren arriba Este queda súper alto Tiene unos detallitos de rotico Pero son como sutil Casi no se ve Quedan pegaditos en cintura Y van flojando en cadera Y así quedan en la parte de abajo Y así quedan en la parte de abajo Son bello 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 Pero son XS Miren este Alana maticándose una pata Gracias Mija Déjate esa pata Ok Miren ese Qué bonito Se tiene broches Arriba Es igual Queda alto Pegado en cintura Y más flojo en cadera Es súper lindo Uno de mis favoritos Y miren la parte de abajo Broche Y queda este Que es un color como Espérenme Ok Un color como Un poquito similar a los anteriores Pero este es el más roto Hay algunos de ustedes que no les gustan los rotos Pero a mí me encantan De hecho tengo uno que Me estoy poniendo mucho En estos días Porque No lo había visto O sea A mí se me había olvidado ese pantalón Y así me hizo Y se me sale la rodilla entera por ahí Y lo amo Este es así Súper alto también Para afuera también Ya lo publiqué Todos esos que les mostré Ya están en Instagram Y les dejo el Instagram por aquí debajo Y en caja Ah Se me olvidó mostrarles este por aquí Que este se los acabo de subir A las historias Porque este yo lo había mostrado antes Pero se me había olvidado subirlo Miren qué bello Uno de mis favoritos Súper súper alto Miren qué alto Entonces queda bien pegado arriba Con unas pinzas Y queda como tobillero Miren la tela Ni siquiera transparente Una belleza Belleza total Miren la tela Lo amo Lo amo Lo amo Lo amo Yo acabo de subir Y ya separaron estas dos De una vez Bueno Estoy esperando la transferencia de este Pero Desde que la La pongan Lo borro Miren qué bonito Ese es súper alto también Tiene su etiqueta Pegada y todo Ese jean Ni siquiera es barato Barato lo estoy poniendo yo Pero No es barato Que ese no era de De Shein Ese era de YesStyle Y ellos no venden La ropa barata para nada Porque No tiene nada que ver La calidad es un poquito superior Y esta chaqueta también Me dijeron que la separe Entonces posiblemente La voy a borrar Tiene su etiqueta y todo Es bella Es como tipo crop Y miren esa tela Qué bonita Se talla E Se queda bello Entonces por aquí Tengo otras piezas Separadas Lo que pasa es que Algunas de ustedes Están como Pagando según subo Por ejemplo Me gusta una pieza La separan Y me dicen Déjala ahí Hasta que yo Vea qué más me gusta De lo que vas a subir Entonces por eso Tengo esas piezas Separadas ahí Y estas son las cajas De todo lo que he sacado Eso es todo lo que Ya tiene foto Y ya está publicado En la página Tengo una caja De trajes de baño Me parece que es Esa la de trajes de baño Esa son la de los shorts Que subí hoy Todos los mom jean shorts Todo lo que subí hoy No me acuerdo Pero es parte de la ropa Que ya había publicado también Y esa de abajo Entonces todo eso Es lo que ya he sacado Para pasar Nuevecito Así como les mostré En el primer vlog Que todo estaba en su funda Porque Como les dije La idea es Que me puse a sacar De todas las cajas Que tenía ahí Que iba tirando Todo lo que Yo entendía Que no iba a usar O tenía cosas muy similares Cosas así Entonces yo dije Voy a sacar También sí Estaba apretado Entonces todo eso Todo eso Todo eso Todo eso Y no he terminado Me falta Todavía Ya no me falta tanto Pero si hay unas cajas Que tengo guardadas Allá atrás Que también tengo que Subirles todo eso Y he tratado de hacerlo Según he podido Porque señores No es fácil Es como hacer todo Lo que tengo que hacer En el día a día Más ponerme a eso Y subirles fotos Incluso las fotos de hoy Lo que hice fue subirlas Así Puse la pieza Y la subí así Para poder subirles En esta semana Alguito Porque no había podido nada No había podido nada